Música Son mucho más los tesoros De los que se podrán descubrir Pues bajo la luz del sol Nunca más habrá distinción Grandes y chicos han de cumplir Sin los que sí Que nos muere todo Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado Y aunque estemos solos Y aunque estemos solos Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera hizo su presentación la Asociación...